La camioneta roja que viene acercándose es la camioneta de Vivian, la que teníamos por fotografía en algunos de los perfiles. Viene conduciendo la camioneta aparentemente sola. Es un vehículo con video semi-polarizado. Ya se dio cuenta que está... Estamos a solo segundos de la posibilidad de que ella se encuentre cara a cara con quien le ha hecho tanto daño. Ahí va. Se acaba de bajar. Hola. ¿Te molesta si vamos al auto? ¿Sabes qué? Estoy súper enferma, tengo alergia. Es que me siento mucho más cómoda acá que en otro lado. Dijiste que quería ir a hablar conmigo. Sí. Yo sé que tú no tienes por qué confiar en mí porque lo que yo te hice fue súper feo. Te quiero explicar todo desde un principio y cómo fue. Mi intención nunca fue hacer que te dañe a ti. Yo a ti no te conocía absolutamente para nada, no sabía quién era, absolutamente nada. Todo esto empezó por una estupidez. Yo hace muchos años atrás, en la empresa donde yo trabajaba, nos tocó hacer un evento y nos teníamos que disfrazar de las tribus urbanas, que en esa época estaban de moda las tribus urbanas. Entonces todos iban a disfrazar de Pokémonas y yo en realidad encontraba horribles a las Pokémonas. Entonces yo no quería disfrazarme de Pokémonas, entonces dije voy a buscar una Pelolais. Empecé a buscar Pelolais, me saliste tú y yo te mandé solicitud de amistad y tú me aceptaste. De hecho te tengo en esa... yo sé que tú sabes que me tienes. Me parece débil la explicación para siete años de hacerle daño a una persona. Me perdí. Te ibas a disfrazar de Pelolais. Al final me disfracé de Pelolais porque consideré que las Pelolais eran personas comunes y corrientes y Chavo Pescado lo dejé hasta ahí. Después pasó un tiempo y yo me enfermé y todo ese tiempo estuve en cama. Entonces ahí empieza este drama. Me metí a un juego que era de roles para poder entretenerme porque estaba todo el día en cama, mi hijo estaba todo el día en el colegio y estaba sola. Entonces de aburrimiento me metí a ese juego. Y en ese juego estaban todos los niños que habían, tenían 14 años. Entonces yo tenía 40 y algo. Entonces me dio vergüenza decir tengo 40 y algo. Y ese juego iba asociado a una... a un Facebook. Entonces yo ahí me creé un Facebook falso. En Internet traté de buscar a alguien que se pareciera un poco más a mi personalidad y encontré una foto tuya. Y ahí después eso empecé a darme cuenta que tú eras Nicole y que eras la misma niña que era la de la serie. Una de las razones porque yo usé tu foto era por tu ojo. Tú tienes un ojo muy... por lo menos en la foto. Tienes un ojo muy cristalino. Tú los miras y sabes que detrás de esos ojos hay una persona buena. Yo soy así también. Yo voy por la vida intentando hacer las cosas correctas. Sí, pero no solo hay un par de cuentas mías, también le hiciste cuenta a todos mis amigos. Y estaban todos involucrados. Y en distintas redes sociales, no solo Facebook, también había en Instagram. Era... pasó hace más o menos siete años que empezó... Yo sé, Nicole, que lo que hice fue una estupidez, segura... No sé, mira, la razón exacta no te la puedo dar porque ni yo la sé, Nicole. También había en Facebook que como que me denostaban, o era, no sé, la puta, pobre low. Cada cierto tiempo sigan creando también cuentas que eran como denostando... Ah, no, le encuentro sentido a esas cuentas. A mí eso me trajo muchos problemas. Porque la gente buscaba mi nombre y le aparecía una cuenta que era la puta, pobre low. Y justo de un videoclip que salgo en ropa interior y un pantallazo así como insinuante. Siento que nunca fue así el videoclip. Entonces justo saca como fotos donde aparecían en distintas situaciones. Y entonces para mí fue una situación súper incómoda. Mi intención era jugar solamente. Siento que son demasiadas cuentas para jugar un juego. Como que no le encuentro el trasfondo. El trasfondo era encontrar fotos tuyas. Esa era la intención, no había otra. Cerré todas las cuentas, Nicole. Por lo menos las que yo me acuerdo. No las voy a abrir. No las voy a abrir nunca más. Bueno, aquí está abierto el Facebook que se llama Vivian Kiki Rostro. Ella dijo que había cerrado todo. Salvo el Instagram, todo lo demás sería abierto. Sí, pero por ejemplo hasta hace dos semanas atrás me agregó de nuevo una Paz Kiki que también era una cuenta. Como que paraban un tiempo y después de nuevo aparecía una. Paraba un tiempo y después de nuevo aparecía otra. Como que era un cuento de nunca acabar. Entonces... Sí, Nicole. Pero ya las eliminé todas. Intenté escribirte lo más feo posible porque mi intención era que tú te enojaras. Y que tú pusieras privada tu... Es que es una cuestión súper difícil de explicarte, Nicole. Yo no sabía... ¿Estás hablando de los mensajes de texto que me llegaron? Uno. Dos me llegaron del mismo número. Puede ser. La intención mía era que tú te enojaras. Y que tú pusieras privada tu cuenta. ¿A mi cuenta siempre estuvo privada? O sea, hace mucho tiempo que... O sea, puede que tus cuentas sean privadas, pero había mucho que era público. Y esas son las fotos que usan otras personas también. Entonces, te juro, Nicole, que yo no sé cómo explicarte esto porque yo no tengo explicaciones para eso. Pero mi intención era... Pero, por ejemplo, el mensaje de texto era una maldición. Yo no creo en eso. Si yo hubiera creído en eso, no lo habría mandado. Yo no creo en eso. Y el otro mensaje de texto me llegó el día que murió mi papá y decía todo lo malo que te pasa es porque te lo mereces. O sea, imagínate cómo me sentí yo cuando me llegó ese mensaje. No sabía. O sea, tú me dices que no crees en las maldiciones y en esas cosas, pero sin embargo estás usando cuarzo, pulseras con nalina. Sí, pero... No, pero te digo que algo crees entonces en todo esto, ¿me entiendes? Entonces, sí, yo creo en la energía. Es que todo lo que ella está explicando en este momento de Nicole es confuso. Es como que puede ser, no sé, tal vez, o en una de esas no te puedo creer. Es como asumo, pero... Mira, ¿sabes qué, Nicole? A mí me pasa algo muy curioso contigo. Yo siento que a lo mejor en algún momento nosotros tuvimos alguna relación. Yo lo he sentido así. Yo creo en las vidas pasadas también. Y siento que a lo mejor esto era necesario. No te puedo explicar, porque de verdad que no puedo explicar qué fue lo que me pasó contigo. A lo mejor era necesario hacer un clic y que pasara esto. Yo siento una conexión. Yo sé que a ti te pasan cosas muy parecidas a mí. Yo sé que tú eres alérgica, igual que yo. Yo sé que tú usas inhalador de repente, igual que yo. Parte diciendo que no la conoces y terminas dándole vistas como, por ejemplo, que sabes hasta que es alérgica. Entonces ha sido todo muy extraño. Me metí en tu vida, te saqué tus fotos, me hice pasar por otra persona, te ofendí, se murió tu papá. Te mandé una agresión en el mismo día que tu papá ya no estaba acá. Yo no soy consciente de esas cosas, porque no sabía. Pero sí soy culpable porque las hice. Como te repito, Nicole, yo no veía a una persona, no veía a un ser humano. Estaba, estaba mal. Estaba loca, estaba rayada. Vamos a entrar a la conversación. Buenas tardes, soy Marcelo, conductor de Fías del Amor. Y me gustaría que escucharas algo, por favor, si es posible. Nosotros en este momento, Vivian, estamos grabando todo lo que tú has dicho. Absolutamente todo. Porque hemos tenido, el equipo está grabando en esa camioneta. Es que ¿por qué te importa? Porque nosotros llevamos dos meses investigándote. Vivian, lo que tú has hecho durante este tiempo, y te lo voy a decir francamente, ha sido un daño tremendo a la familia de Nicole. Antes de ser testigos de este intenso encuentro, es hora de conocer a Fernando. Un viejo lindo que a sus 62 años no ha podido olvidar al amor de su vida. Una historia, acuérdese de mí, única e inolvidable. Fernando, mire, nosotros estamos aquí por esta foto. ¿Quién es la mujer de esta foto? Ella se llama Marianela Elizabeth Rodan Márquez. Actualmente debe tener 64 o 65 años. ¿Y en qué condiciones ustedes se sacan esta foto? ¿Qué pasaba con ustedes aquí? Estábamos poloneando. ¿Hace 42 años? 42, parquete de años atrás, sí. En esos años, años 60 y algo, 68, 69, por ahí, llegué a trabajar en la Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, que está acá al final de la calle Almirante La Torre. Me dicen, te vamos a presentar a una niña. Le dije, ¿cómo se te ocurre? Es una locura. Entonces entramos, y había como 4 o 5 tipos sentados y una niña. Entonces, hola, hola. Y cuando nos miramos con la niña, yo quedé flotando en el aire, compadre. O sea, literalmente flotando en el aire. Eso es amor a primera vista. Esa cosa es que tú te sientes empoderado y soy dueño del mundo. Soy el rey, soy lo máximo. Soy todo, compadre. Entonces, como te digo, a la vuelta de unos 4 días, 5 días, por esta misma calle Almirante La Torre, vamos a cruzar una calle en que no viene nada, ni siquiera un gallo en patineta o en bicicleta. Le digo, ten cuidado, las calles son peligrosas. Le tomé la mano y nunca más se las unté. Pero nunca más. Pero nunca más. Nunca más. ¿Y por qué razón se separan hace 42 años? Bueno, vino un golpe militar. A mí me tocó la conscripción el año 73. ¡Vaya año, manchorán! Entonces, durante el 73 la vi como 3 o 4 veces, por el tema de la salida, que los milicos no nos dejaban salir, etcétera, etcétera. Don Ricardo Rodas era como el cuarto o quinto de la lista de las personas más buscadas en Chile. Y él era un papá de... El papá, el papá de Mariana. ¿Él pertenecía al... No, nada. Él era algo la CEPAL, que era el centro de investigación algo para América Latina. Y ahí el tema era, cuando tuve que los papás estaban de acuerdo que nos casáramos, y yo me opuse. Yo me opuse que nos casáramos, porque si el papá era el cuarto o quinto más buscado en Chile, y el papá se iba, ¿Qué pasaba si la detenían a ella? ¿Cómo la defendía? ¿Cómo la amparaba? ¿Cómo la protegía? No tenía forma. No tenía forma. Entonces... O sea, por amor decidiste no casar. Sí, sí, sí. De todas maneras. De todas maneras. O sea, una de las decisiones más brutales de mi vida fue ándate, porque si te quedas, ¿cómo te protejo? Dos años y medio de relación. Después, cerca de tres años por carta. Sí. ¿Decían terminar? No, 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 no. Por nada. Lo que pasa es que en una oportunidad yo le mando la última redirección que yo tenía, era Tegucigalpa en Honduras. Entonces ya le mando la carta de siempre y me llega de vuelta al verdadero. De rebote. ¿Y qué pasó? ¿Dónde se fue? Ahí perdiste el contacto. Perdí el contacto. Y en el intertanto yo me casé, pero me casé por una cosa de... Soledad, esta cosa de, ay, conocí a una niña, que sí, que no, que me llegue acá y me casé. Y ella se enteró que... ¿No estaba enamorado? No, para nada. Y ella se enteró que me casé y era, ¿tega yo casado? Uh, se acabó. RIP. ¿Y cómo vuelves a reencontrarte con él? De la forma más increíble que te puedas imaginar. En un momento dado, en una reunión, alguien me dice, oye, ¿qué pasa con fulano de tal? Lo tenés, ah, pero es re fácil, googleenlo, googleenlo. Entonces, como si nada, iba, lo buscamos. Ya, mira, aquí está. ¿Qué hiciste, compadre? No, lo googleé, pero ¿qué hiciste? Pero, ¿cómo? Mira, a ver, dame los pasos. Empecé a notar. Fantástico, fantástico. Entonces, un día, en la oficina, se me meto Google, Marinelle Lizo de Rodas Marques, estoy sentado en una silla, le doy enter, aparece la imagen de Marinelle, y yo salto para atrás, compadre. ¿Y qué hiciste ahí? Fantástico, aquí está. Hola, Moni, soy yo, Fernando Bellado. Pam, enter. ¿Por qué no me contestas? En Facebook, que ya está en Facebook. Claro, en Facebook. Pasan los segundos, pasan los minutos, pasan los días, pasan los meses, se olvidó de mí, compadre. Uf, qué imbécil. Y ahí pasaron como dos años y medio. Aunque ya, de esa cosa de que ya no, ya. Mira cómo ocurren las cosas mágicas. Yo digo, en un momento dado, tú dices, Dios no existe, pero de repente tú te das cuenta que Dios existe. Entonces, voy caminando por la calle y tú, ah, llegó un mensaje. Y cuando veo a Marinelle, compadre, las piernas se me hicieron largas. Me tuve que firmar de una cuestión que había esto como de cuestión de señalética, si no me saco la crista, perdón, me caigo. Te prometo. Está viva, huevón, está viva, huevón, está viva. ¡Ah! No hemos hablado mucho por chat, pero todavía no nos hemos visto. O sea, llevas un año en contacto con ella. ¿Qué? Cuéntanos de ella. ¿Qué pasa con ella? No, de ahí cuando tú empezó a escribirme, me dice, mira, yo estoy casada, si bien es cierto, no ha sido un matrimonio, que ya llevo mucho tiempo viviendo en la misma casa, pero sin nada, sin relación de ningún tipo. ¿Pero no estás dispuesto a regatarle el marido a ella? De partida, de una u otra forma, sí. ¿Podrías definir tu sentimiento por ella? Mira, yo creo que ha sido literalmente la única mujer de mi vida. Yo siempre he afirmado que tú te enamoras una vez en tu vida, y yo te reafirmo que es así. Una vez en tu vida, compadre, encontrar una mujer que es partner, compañera, amante, esposa, es todo, es todo. Y cuando la encuentro, no la dejen por nada del mundo. Por nada del mundo. ¿Cuáles son tus mayores miedos? El mayor miedo sería no verla, no hacer el contacto visual. Si Dios permite que nos veamos, nos miremos, y sepamos quiénes fuimos, fantástico, Dios mío, es lo que quiera. Si me tengo que morir, me muero, compadre. Me voy a morir, no sé, pues ya es exultante. Mira, tú vas a viajar de aquí para allá, tú vienes de allá para acá, nos miramos, y qué decepción, compadre. Pero ya salimos de la duda, pero ella también está con la duda. No hay peor trámite que el que no se hace, voy a ver. Capaz que nos veamos y nos demos cuenta de que ya no, compadre. Fernando sigue profundamente enamorado de quién fue su primer amor. Pero, ¿qué pasará si Marianelli rehizo su vida? Esperemos que Fernando no se lleve una sorpresa. Conociendo de que ella se encuentra en un país determinado o en una ciudad determinada, lo importante sería intentar encontrarla y que realmente sea la persona que te ha dicho que es. Entonces, ¿te parece que nos vayamos por República Dominicana? Fantástico. Con la información que tenemos, nos trasladaremos al pasado en busca de ese momento que marcó el corazón de nuestro enamorado hace 42 años. Lo que tú conoces de ella ya es su dirección y su teléfono. Nada más, absolutamente nada más. Bueno, eso es lo que le hemos entregado nosotros como información a nuestro colaborador allá para que verifique todos los datos posibles en base a esta poquita información. Si acaso nuestro amor de nuevo fracasara tú sabes que sería lo peor que nos pasara tú Un sueño hecho realidad. Literal, literal. Literal. Esta es la ciudad y el país en el que los últimos 40 años ha vivido tu amada. Impactante. Realmente como te digo estoy muy emocionado muy expectante de qué es lo que va a pasar. Bueno, la idea era que hiciéramos esto lo más rápido posible porque ya 42 años me parece que una espera es suficiente, ¿no? Es demasiado. Por lo mismo queremos hoy día mismo acercarnos a la dirección que tú tienes. La dirección que yo tengo es Los Jamines número 4 Jardines de Buena Vista 1. Esa dirección ¿cómo llega a ti? Ella prácticamente me la mandó prácticamente hace un par de semanas de atrás justamente porque le hice llegar un presente que era la idea de poder contactarla para poder estar acá. Nosotros estamos aquí fuera de cámara nos acompaña nuestro amigo de República Dominicana que es Narciso. Como soy de aquí de la capital me conozco en cualquier dirección. ¿Y eso más o menos a cuánto tiempo de este lugar está? 20, 25 minutos dependiendo del tránsito. Fernando está realmente ilusionado y ha esperado muchos años para verla. Para lograr el encuentro vamos en camino a la dirección que él tiene de Marianelli. ¿Es el nombre de la calle? ¿Qué dice ahí? Los Cosmiles. ¡Guau! ¡Guau! Veo el número 4 gigante ahí. Sí, ahí está marcadito el número 4. Y aquí se ve para atrás si te das cuenta como que hubiera como un patio. Sí, me hablo de un guayabo. ¿De ese árbol del fondo? Sí, eso debería ser. ¿Hay que golpear fuerte nomás? ¿Sí? Hola, buenas. ¿Cómo estás, señora? Buenas. Yo busco a alguien que debiera vivir acá. Se llama María Neri. ¿Es ella? María Neri. Rodas. No puede ser Miriam, la hermana. ¿Le podría gustar una foto, señora? Para ver si a usted le suena la cara. A lo mejor puede ser una calle aquí cerca o algo así. ¿Ve la foto desde allá? ¿No le suena? ¿No le suena? Nada. Le voy a preguntar a la vecina. ¿Por acá no es, entonces? Disculpe, ¿le suena por casualidad la cara de esta señora que ando buscando y a vivir a vivir aquí en el barrio? ¿No le suena? Que está en esta foto, no sé si ustedes la conocen por aquí del barrio. ¿No vive ahí? ¿No le suena por aquí de que la hayan escondido? Se nos complica un poco este asunto. Ahí viene Marcelo con buenas noticias. Finalmente tenemos un problema con la dirección. En esta situación el número, la calle y el número no coincide con que María Neri en algún momento de la vida haya vivido acá porque yo dije a lo mejor se cambió de casa. No, no, no. Debería estar donde mismo. Se nos complica porque lo que en esta dirección que nos trae Narciso es la que corresponde a la que tú tienes. Correcto. Entonces vamos a confiar en su trabajo. Perfecto, de todas maneras. Nosotros nos tenemos un viaje de 10 horas y media. Hemos tenido la oportunidad de espasar un poquito. ¿Qué nos recomienda Narciso? ¿Que retomemos mañana una vez que tú puedas recopilar algo esta noche? Exactamente. Perfecto, perfecto, no hay problema. Aquí pueden ser muchas las variables. Me equivoqué en la dirección, si mintió. Bueno, tiene que haber alguna razón de peso y ahí habrá que eso pesar si vale la pena seguir adelante o no con el tema. O sea, pasivo para nosotros. Bastante madura de ver las cosas. Cierro el ciclo de todas maneras, de todas maneras. Por primera vez vemos a Fernando desconcertado. Los espías retoman la investigación para llegar a ella de alguna manera. vamos a intentar verificar si hay alguna dirección asociada a su marido que sería Juan Toribio. Vamos a buscarlo en Google. Aquí aparece un Juan Toribio en Santo Domingo, República Dominicana y esta es la dirección. aquí está ahí. Estoy en la habitación del hotel. Ha sido un día muy agotador. Te estuve buscando. No logré encontrarte, pero no pierdo las esperanzas de poder encontrarme contigo mañana. Es exactamente el mismo nombre de la calle. Significa que hay dos direcciones iguales en diferentes sectores. municipios de la capital. Aquí aparece una página de Facebook asociada a Juan Toribio y acá están sus fotografías. Ahí está María Nevis. Y ahí está él. Uy, pero mira la fecha. Muy reciente la fecha, o sea, que están conversando. Es realmente reciente y hay un par de comentarios acá. Uy. Yo creo que esta información Fernando no la maneja. Y según los comentarios o hay amor o hay cariño. Esto es realmente en un estado de éxtasis muy grande al saber que estás a escasas horas de que te pueda ver después de 42 años. Es una cosa, es un sueño hecho realidad realmente. Ahora me voy a dormir. Cuídese mi niña. Que amanezca bien. ¿Sabe Fernando en cierto modo de que ellos vivirían y compartirían la misma dirección? Claramente es real. Pero lo que Fernando no sabe es esto, esta fotografía. y los mensajes recientes y los mensajes que hacen alusión a que la pareja estaría vigente. Qué sorpresa. No sé si va a ser agradable. Buen día. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo ahora es usted? Bien, bien. ¿Todo bien? Con la alegría de siempre. Sí, de todas maneras. ¿Novedades? Claro que hay novedades. Quiero invitarte a que... No sé, tomen lo que sea necesario porque nos vamos. Vamos a salir de acá. Necesito entregarte algunos detalles. Partimos desde el comienzo. Ese ejercicio que tú hiciste en algún momento de colocar el nombre de María Anely en Google, ya en un buscador. Hicimos lo mismo, pero esta vez no con María Anely, sino que con Juan Toribio, el marido de ella. ¿Correcto? Pues claro, lo encontramos a través de este bubleo con su Facebook que tú ves acá. Ya. Y en sus fotos aparece esta fotografía que es bastante reciente. Perfecto. Hace muy poquito tiempo que hay una buena cantidad de comentarios. Ya. Entonces te voy a leer comentarios de personas que los conocen. Lyselot, hermosa y bendecida pareja. Bueno, qué alegría verlos juntos. ¿Cuántos años de amor y ternura? ¿Esta foto la habías visto antes? No. ¿Primera vez? Primera vez. ¿Será que ella tiene su relación vigente con Juan, sin embargo, como que tiene su doble vida, por decirlo de alguna forma, contigo a través de estos llamados, de estos momentos que comparten a través de los mensajes? Quizás yo tuve un sueño que lo atesoré bien o mal durante 42 años en alguna parte de mi ser y en el fondo todavía está, todavía existe, trae cuenta, entonces, por último, cortar la marra, trae cuenta y ser libre. ¿Sigues creyendo en ella? Voy a creer hasta el momento en que nos miremos a los otros. Pero también me conté con un dato de contacto. ¿Ya? Dirección. ¿Ya? Mire la sorpresa que te vas a llevar. Calle Jasmines, número 4, Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana. Quizás para ti y para mí si leemos esto quedamos igual porque ayer estuvimos en Calle Jasmines, en el número 4, en Santo Domingo. Busco a alguien que debiera vivir acá, se llama María Neri. Generalmente tenemos un problema con la dirección. Eso significa que hay dos direcciones iguales en diferentes sectores municipios de la capital. Fernando, estamos camino hacia el distrito norte de Santo Domingo. Técnicamente deberíamos estar a unos 10 minutos de la dirección que tenemos ahora que es la que figura en internet de Juan Toribio. Perfecto. Fernando, todo hace un tiempo le escribiste una carta a María Neri. ¿Cierto? Si aceptamos con el lugar y si ella se encuentra en el lugar y si efectivamente logro tenerla frente a frente el ideal es que pueda leerle esa carta. Perfecto. Ahora lo más importante de todo esto es que tú después te puedas encontrar con ella y verla cara a cara. Perfecto, estupendo. No, para Dios. Eso es lo que todos esperamos. Correcto. Sin embargo, debo volver a colocarte en antesal, en antecedente que lo que descubrimos en internet da a entender que María Neri con Juan Toribio tendrían una relación vigente y que además la dirección a la que vamos teóricamente corresponde, está vigente pero lo vamos a poder tener con certeza en el momento que lleguemos al lugar. Correcto. Perfecto. Son todas las dudas que están ahí planteadas y que serás tú quien se encargue de cruciar. De todas maneras. De todas maneras. Nos seguimos alejando de la ciudad. Estamos en calle jazmines esta vez en el sector norte de Santo Domingo. aquí se ve el 5 esta es 4 esta es 4 la blanca mira esta dice se vende Acabamos de pasar por afuera en la casa de María Neri en teoría. ¿Qué te pasó? Se me secó la garganta. ¿Pasamos por afuera en la casa y ya te pasó? Ya, ya, ya. ¿Me imaginas si tenemos la suerte de encontrarla? Vamos a la vuelta ¿sí? ¿Me voy a bajar? ¿Me dejo con los nantes igual? Sí. Ya, suerte. Vamos a ver. Mira, te traje una foto mejor porque tú vas a reconocer el número de manera más simple en 4981 38, 15, 96 el segundo es el teléfono de ella aparece en el letrero de él a ver, la casa está con la puerta abierta hay varias ventanas abiertas ya hay un vehículo blanco pequeño estacionado en ¿cuánto se está ahí? porque el auto pequeño es de ella ¿te consta? sí, sí ¿es un city car de color blanco? sí, sí ese es el auto de ella entonces eso nos da la certeza de que esta dirección es la que corresponde y según los datos que tú tienes el amor de tu vida está a exactos 25 metros de ti si está todo en orden me da el tiempo para conversar y todo lo demás mis compañeros acá te van a decir ¿cuándo bajar? ¿sí? ¿ok? perfecto ¿estás de acuerdo? sí, no hay problema no hay problema no hay problema yo al señor lo vi y lo reconocí de inmediato por las fotos que hemos visto del Facebook de él ya yo pensé que era más alto fíjate pero bueno con torillo sin torillo yo creo que hay que tirárselo más no vaya a ser que el gallo tiene dos alternativas le dé un patatuno o agarre pistola compadre y sale parando como los cabios me voy a bajar con la carta que tengo acá ok lentes lápiz mis compañeros viendo desde acá todo lo que pase si ella sale y acepta escuchar el mensaje que le traigo acá que es tu carta una carta muy linda que vamos a compartir con ella que nos vaya bien de todas maneras se van a terminar 42 años de espera exactamente bueno si es ella o no si si es ella si es ella verdad usted es la señora María Nelly Fernando está a minutos de reencontrarse con el gran amor de su vida ¿cuál será la verdad de María Nelly? ¿seguirá casada? ¿le habrá mentido todo este tiempo a Fernando? pero veamos qué está pasando en Talca buenas días soy Marcelo conductor de espías del amor y me gustaría que escucharas algo por favor si es posible nosotros en este momento ya estamos grabando todo lo que tú has dicho absolutamente todo porque hemos tenido el equipo que está grabando en esa camioneta recordemos cómo comenzó esta historia y bueno hace siete años que me están robando imágenes de mis perfiles de redes sociales creando perfiles falsos hemos podido descubrir más de 19 perfiles falsos esta persona lo único que ha logrado es que yo deje de usar las redes sociales para que no me siga robando la foto sobrepasó los límites esta persona me mandó un mensaje el día que murió mi papá en la noche que decía todo lo malo que te pasa es porque te lo mereces acuérdate que tienes más sobrinos y familia yo no iba a dejar como programa que ella viniera a hablar sola contigo y teníamos que acompañarla primera cosa no sabíamos cuál iba a ser tu reacción conocíamos a una persona que estaba detrás de perfiles falsos que le había hecho mucho daño no sabíamos cómo ibas a reaccionar frente a ella por eso estamos acá primera cosa segunda todo lo que está ocurriendo acá es producto de tus actos nosotros no nos inventamos tampoco Nicole hola hola tú hablas con Vivian disculpa el abogado está por ahí si sabes que estoy mira escúchame estoy con la niña involucrada en el asunto y hay un programa de televisión en este momento que me está presionando para que yo hable tú le puedes pedir que me llame por favor apenas pueda un millón de gracias te pasaste chao tengo que estar entendiendo mal Vivian nosotros no estamos presionando somos un acto nuestro acto acá es de mediación estamos buscando que no sigan complicando las cosas en la vida gracias Nicole vas a seguir con la denuncia en la PDI mira yo no puedo retirar la denuncia porque o sea mi familia me echaría de la casa si yo no podía retirar la denuncia por todo el año el daño que me ha pasado a mí o sea mi familia no me hablaría más Nicole te lo pido con rabia en este momento que por favor te citas de esto yo sé que te hice daño pero tú me estás haciendo en este momento con eso un daño mucho mayor tú no me lo estás haciendo a mí pero le estás cagando la vida a mi marido tú sabes lo que va a pasar ¿cierto? yo tengo mi abogado va es lo que a mí me tienen me han dicho va a pasar más o menos un año para que empecemos a declarar y todo el cuento y lo peor y lo peor que a mí me puede pasar es es que yo tenga arraigo nacional pero de todas maneras yo no quiero pedir que tú te estoy diciendo que eso es lo máximo que a mí me puede pasar no claro lo que yo quería era una disculpa una disculpa pública y quería un orden de alejamiento porque no sabía quién eras tú ni lo que pretendían mira como lo que le va a pasar es tan poco probablemente no es necesario que retires la denuncia eso es lo que está diciendo déjémoslo como está tal cual lo que tú estás diciendo es que no te va a pasar prácticamente nada entonces da lo mismo que siga la denuncia adelante eso es lo que estás diciendo yo a ella le estoy pidiendo que retire la denuncia pero si te va a pasar tan poco ¿por qué te complica? ¿por qué me complica? lo que tú me estás diciendo es que lo que te va a pasar es prácticamente nada o sea da lo mismo no es que ¿por qué tú estás diciendo? porque nosotros llevamos dos meses investigándote Vivian lo que tú has hecho durante este tiempo y te lo voy a decir francamente ha sido un daño tremendo a la familia de Nicole o ella ha perdido trabajo por tu culpa este asunto no es algo simple tú te metiste la pata en los caballos dices que es mi familia es que el trabajo de mi marido oye le hiciste daño a ella siete años atenta y lo hiciste tú mira disculpa ¿cuál es tu nombre? Marcelo es mi nombre Marcelo a mí me está haciendo daño en el momento que usted está naciendo acá tú te lo hiciste nosotros estamos aquí porque hace siete años tú decidiste que ella fuera un chivo aspiratorio para tonteras por internet estos actos se te están devolviendo porque tú lo hiciste ella no le está haciendo daño y no me des vuelta el asunto porque yo soy bastante viejo en la tontera igual que tú tengo prácticamente la misma edad que tú así que no me vas a dar vuelta como un cabrón chico hablemos como gente grande cometiste un error tienes la oportunidad hoy día de resarcir tu error esa es la situación esa es la situación esa es la situación en la que estamos entiendo Nicole lamento esto me muerto es una pena que que haya hecho esto pero bueno que lo haya hecho ella es tu decisión que lo haya hecho ella vas a insistir en eso yo no lo único que hice fue tratar de buscar a la persona que durante tanto tiempo me hizo daño lo único que quería era que esa persona diera la cara y que me explicara por qué lo hizo no lo voy a hacer más Nicole me retiro Nicole ok finalmente y después de mucho tiempo esta joven pudo cerrar para siempre este capítulo cargado de magia negra perfiles falsos y maldiciones que la atormentaban Nicole no volvió a saber más de Vivian decidió dejar todo en manos de la justicia que en conjunto con la policía de investigaciones continúa recopilando información de este y otros casos volvamos a República Dominicana recordemos cómo comenzó esta historia y en qué condiciones ustedes se sacan esta foto estábamos pololeando hace 42 años 42, 43 años atrás sí el mayor miedo sería no ver pero no está dispuesto a regalarle el marido a ella de partida por otro de una u otra forma sí de todas maneras ajá con torillo oh mira que se va bajando ahí con torillo sin torillo yo creo que ya tú hay que mirárselo más si es ella o no si usted es la señora María Nelly señora María Nelly buenas tardes mi nombre es Marcelo yo soy mensajero quisiera hacerle a usted entrega de un mensaje que tengo aquí ¿sí? ¿tendría un minuto para poder escucharlo? sí dice así María Nelly el sueño más grande y pletórico de mi vida y existencia es y ha sido el abrazarte de nuevo y mirarte a tus ojos qué años aprendaron y cambiaron radicalmente y para siempre el rumbo y el caminar de mi andar por este mundo siempre he sentido y sabido que usted ha sido mi mujer mi mujer no en un sentido posesivo o imperativo muy por el contrario mi mujer la amiga confidente partner compañera de sueños esperanzas alegrías tristezas quimeras ha sido muy desolador el caminar durante más de 8 lustros sin tener el gozo imprecedero de su gran y grata compañía sin oír sus hermosos y dulces de quiebra mi amor mi preciosa tanto tiempo sin perder mi ángel mi cielo mi amor mi niña preciosa tantos años sin ver tantos años sin poder escuchar pero valga la pena valga la pena valga la pena valga la pena como antes como antes como antes como antes como antes como antes sin ver mi amor mi amor mi esposa mi bella Oh Dios Santo Te amo Gracias Señor Te amo Te amo niña preciosa Oh mi amor Te amo Tanto tiempo sin ver Que tanto tiempo Está así 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 ¿Tás cuánto herido adentro? Sí 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 Te vengo a buscar 20 minutos Sí 20 minutos Ya Ok Te espero Marinelli no le alcancé a leer la carta Pero creo que se la va a poder leer después Usted necesita un tiempo 20 minutos Sí Tiene unos minutos para poder salir a hablar con calma ¿Sí? Como 20 minutos ¿Cómo no? Yo creo que 42 años de espera Ameritan 20 minutos sin problema ¿La esperamos? Sí 20 minutos Gracias No, gracias ¿Vamos más allá? Para que Esa media Un beso muy lindo Gracias Gracias Por regalarnos este abrazo tan bonito que fui testigo Gracias, chiquillo Gracias, realmente Gracias, chiquillo Gracias No puedo sino emocionarme contigo De verdad que fue Misión cumplida, hueón puta Ay, qué locura Mi niña de toda la vida Mi niña preciosa ¿Qué explicación tendrá Marianelli Acerca de su ex marido Que se encuentra en estos momentos en la casa? ¿Cómo continuará esta historia? ¿Se abrió el portón? Está saliendo el city card de ella Ah, seguro quiere que la sigamos La seguimos entonces Sí